Una nueva fecha para la bolachata femenina está lista. Cuatro clubes del país se darán cita este fin de semana en el puerto petrolero con la pelota caliente. Contaremos con la participación de los clubes Murallas de Cartagena, Guerreras de Barranquilla, Alconas de Medellín, talentosas acá de Barranca de Mea. Queremos brindar un buen espectáculo, un buen softball y motivar a las nuevas niñas y a otros clubes deportivos de diferentes departamentos del país. A que se vinculen a este proyecto que tenemos para retomar el softball femenino en nuestra Colombia. Evento que según organizadores permitirá la masificación y fortalecimiento de la bolachata en este primer encuentro interclubes de softball femenino. Una respuesta al llamado y preparación de las softballistas como preparación a los próximos encuentros nacionales. Sería la invitación a todos los deportistas allegados al softball o personal que estén en un club de aprendizaje que vengan y vienen a buen nivel ya que el softball hay que verlo como un espacio familiar donde podemos expandir nuestra alegría, nuestro agrado a nuestros compañeros y motivarlos a ellos y darle ánimo para que sean buenos deportistas. Los encuentros darán inicio este sábado 1 de junio a partir de las 11 de la mañana con jornada deportiva hasta el día domingo donde se disputará la gran final en el mítico estadio de softball Joaquín Barros Machuca. Esta es la invitación para todos los barranqueños. Bienvenidos al primer encuentro interclubes de softball bolachata que se realizará del primero al 3 de junio aquí en la ciudad de Barranca Bermeja en el estadio Joaquín Barros Machuca. Contaremos con la participación de los clubes de Murallas de Cartagena, Guerreras de Barranquilla, Halcones de Medellín y Talentosas de Barranca Bermeja. ¡Los esperamos!